Así es, crear el megapuerto de Chancay, que está en plena construcción. Yo he ido a verificar en unas inspecciones que hemos realizado como gore, con todo el equipo técnico, y están en un avance bastante grande. Estaban preveyendo para noviembre del año que viene poder inaugurar esta obra en este evento de APEC. O sea, es que todo se está preparando para esa fecha. Y está con nosotros Rosa Vázquez, que es la gobernadora regional de Lima Provincias. Bienvenida, Rosa. Gracias por estar acá. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días. Saludándote a nombre de las nueve provincias y 128 distritos que integran la región Lima. No hay Lima Provincia. Un poco se nos ha confundido siempre. Lo he pensado antes de decirlo porque me parece feo, ¿no? Porque a nivel de la ley... Digamos que es Lima. La ley de creación solamente existe en dos regiones creadas en el departamento de Lima. La región Lima y la región Callao. Lima Metropolitana tiene, pues, leyes especiales, ¿no? Que la amparan como metropolitana, pero no es una región. Ahora, más allá de esto, de las palabras, o sea, ustedes tienen en la región Lima lo que puede ser el puntal de la transformación del Perú, que es el puerto de Chancay. Sí. Bueno, yo creo que Dios nos ha bendecido a la región Lima, pero a la vez también creo que no ha habido una planificación. Esto salió en el 2019, ¿no? Con esta propuesta de Costco Shippie, ¿no? Y con la Volcan, para poder crear... Con Volcan, ¿qué? Así es, crear el megapuerto de Chancay, que está en plena construcción. Yo he ido a verificar en unas inspecciones que hemos realizado como Gore, con todo el equipo técnico, y están en un avance bastante grande. Están preveyendo para noviembre del año que viene poder inaugurar esta obra en este evento de APEC, ¿no? O sea, es que todo se está preparando para esa fecha. Claro, porque la historia del puerto de Chancay, en realidad, es la historia... Bueno, yo he tratado de reconstruir un poco, ¿no? El almirante Rivaudo, que en paz descanse, José Antonio de Romagna, que es de Volcan, que también tiene una historial en la Marina atrás, ¿no es cierto? Una relación personal con la gente de la Marina, y que descubrieron que esto era, por la profundidad, por la ubicación, el lugar perfecto para construir el más grande puerto de Sudamérica, ¿no? Por lo menos de este lado de Sudamérica. Y esto ha sido, en realidad, pura iniciativa privada, ¿no? ¡Éxito! O sea, si uno se pone a pensar, o sea, desde el descubrimiento del lugar, hasta el desarrollo del proyecto, hasta la construcción del puerto, ha sido un proceso que ha tenido que ver con iniciativa privada y no con un plan de largo plazo como país, ¿no? Claro, y bueno, y eso nos dice definitivamente lo que ha venido pasando. Sin iniciativa privada, sin inversión privada, no va a haber desarrollo en nuestro país. Eso creo que lo tenemos claro. A menos desde la región lo tenemos totalmente claro. Creo que la falta de planificación, Nicolás, hoy en día, pues estamos, como se dice, ya en el barco. ¿Cómo tenemos que continuar? ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son las problemáticas que tenemos? Por ejemplo, el colapso de nuestras vías de comunicación, las carreteras en la región Lima. Realmente hay una necesidad muy grande de vías que puedan transportar todo lo que se viene con el megapuerto. Nos comunican que más o menos habrá mil vehículos de carga pesada todos los días, diariamente circulando. Entonces, esto no, las carreteras que tenemos, ¿no? La forma como han sido construidas no va a soportar todo este trajín vehicular que se va a tener. Hablando, por ejemplo, a nivel salud, esto va a colapsar totalmente. Si ahorita ya está en el colapso prácticamente, imagínate cuando empiece a operar el megapuerto. Claro, porque va a operar el megapuerto. ¿Y esto qué va a significar? Una actividad portuaria brutal, lo cual va a significar almacenaje, abastecimiento, logística. Vas a tener miles de gentes trabajando ahí y negocios conexos. Por ejemplo, acá estuvo Polo Monzón y de eso también quiero hablar, de Leopoldo Monzón y la asociación de este grupo que han hecho con ustedes, de consultores para manejar el puerto de Chancay con planificación. Él decía que uno de los retos que nos pone el puerto, que nos convierte en la principal vía de salida de productos, no solo del Perú, sino de Sudamérica. Él decía que una de las cosas que tenemos que agregar al puerto de Chancay es una mega refinería, una gran refinería que nos permita no solo que baje el mineral y se vaya por el puerto, sino que el mineral que baje de los Andes se transforme en el Perú. Claro, no solamente exportar materia prima, que es lo que estamos haciendo. Y también, mire, esta semana ya vienen los empresarios, han venido empresarios de Chile, están llegando empresarios argentinos, empresarios de Brasil. Están haciendo todo un monitoreo de lo que ellos también a futuro, con eso del megapuerto, quieren instalar en esta zona de la región Lima. Nosotros también, por otro lado, muy preocupados porque la inseguridad campea, Nicolás. Ha aumentado increíblemente en la región, tanto a nivel de lo que es Barranca, Loguaura, Guaral, Cañete. Entonces, estamos en este momento y yo agradezco definitivamente al Ministerio del Interior el revaluar la creación de la región policial en la región Lima. Hoy en día, dependemos de Lima Metropolitana, solamente tenemos coroneles que obedecen los mandos de Lima. Lima Metropolitana tiene otra realidad. No, claro. La región Lima es diferente. No, Cita, tenemos unas 9 y 30, tenemos que ir a la pausa, regresamos inmediatamente, va a ser breve. Volvemos inmediatamente con la gobernadora regional de Lima. Y mientras nuestros políticos se siguen revolcando, acuchillando entre ellos, soltando información, a ver quién mata a quién en términos políticos, por supuesto estoy hablando y felizmente hasta ahora, mientras estamos agobiados por la inseguridad y revolcándonos en el fondo, en el fango, digo, tenemos tremendas oportunidades como país delante, no sólo por el mineral que el mundo necesita y que nosotros tenemos, no sólo por el puerto de Chancay. Entonces, está con nosotros Rosa Vázquez, gobernadora regional de Lima, y nos está contando ahora en el corte, nos contaba, por ejemplo, se decidió construir el puerto de Chancay a punche de, a punche, ¿no? ¿Cómo se han apropiado el término? Inversión privada. De inversión privada. Así es. Pero resulta que no se había previsto nada. Claro, o sea, primero va a ser el puerto y después viene todo el desarrollo lateral y colateral. O sea, por ejemplo, obras de agua, de saneamiento, de... Recién se están terminando algunos proyectos de agua, de desagüe. Mimo Chancay, donde va a ser este megapuerto tan importante de Sudamérica, hay gente que no tiene agua, no tiene desagüe, no tiene pistas, no tiene luz. Entonces, han creado, sí, un punche Chancay, pero que solamente... Ahora, el tema del impacto inmediato no solamente es Chancay, ahí el impacto inmediato es a Ucayama, por ejemplo, es el mismo Guaral. Y, lógicamente, si ampliamos un poco más, estamos de Guacho, de Barranca, hablando, ¿no? Las vías de comunicación, ahorita yo estuve, por ejemplo, conversando con el gobernador de Ucayali, ¿no? Nos falta poco para conectarnos con el Brasil. Entonces, esta es una obra que lo está haciendo el gobierno central, y tienen que culminar, hay cuatro carreteras de penetración que van a ser muy importantes y muy necesarias, ¿para qué? Para que pueda haber esa conectividad y pueda llegar. No, claro, porque si tú llegas al puerto de Chancay, estás llegando al mundo. Eso es la puerta para el mundo, para donde está, lo dijo Miguel Vega Alvear el otro día, el 75% del mercado mundial se está haciendo en el Pacífico ahora. Entonces, si tú logras llegar al puerto de Chancay, es tu puerta para el mercado mundial más importante, para lo que sea, desde minerales hasta fruta, café, lo que quieras exportar. Ahora, ¿cómo van a hacer? Ustedes han hecho un convenio, ¿no es cierto?, con unos consultores para, en primer lugar, definir todo lo que se puede hacer alrededor del puerto de Chancay. El tema de planificación, porque estamos recién en una etapa de planificación y poder ya hacer las coordinaciones necesarias para, por ejemplo, tener cabotaje. Estamos ya en diciembre, deben transferirnos los puertos de Cerro Azul, el puerto de Guacho y el puerto de Supe. Entonces, tenemos prácticamente la vía lista, que es el mar. Entonces, estamos viendo el tema de cabotaje, estamos viendo también el tema del tren de cercanías, que, gracias a Dios, a raíz del megapuerto, se ha impulsado. Se ha activado. Sí, porque eso fue compromiso de expresidentes. Por ejemplo, lo que es el tren de cercanías de Lima a Ica, que ya está en el proceso respectivo, y ahora ya lo tomaron en cuenta el tren de cercanías de Barranca hacia Lima. Entonces, estamos en ese trabajo articulándonos. Hay algunos temas ahí. Uno, lo habló Leopoldo Monzón el otro día, había que crear, él dice, hay que crear una zona franca, que es lo que tú estás diciendo también, ¿no? También, creo yo, porque inclusive acá va a tener mucho que ver Guacho, porque acá prácticamente los terrenos están hacia el norte de Chancay. Acá, la comunidad campesina de Guacho, un lugar estratégico de ubicación que tiene... ¿Cuántos tienen? ¿10 mil? Bueno, sí, tienen más de 11 mil hectáreas. 11 mil hectáreas, que ahora valen, dicho ese paso, muchísimo dinero. Lo que queremos... Por la sola cercanía al puerto se multiplicó el valor de esos terrenos. Totalmente. Bueno, la pregunta es qué hay que hacer en esos terrenos y cuál va a ser la participación en el beneficio de la comunidad. Para la comunidad y para el pueblo, tiene que ser un tema sostenible, de desarrollo para todos. Guacho se está convirtiendo definitivamente en un lugar en el cual urge las inversiones. Por ejemplo, el hospital regional. ¿Cómo es posible, Nicolás, que no exista un hospital que pueda abastecer esa gran necesidad? Es que es una locura lo que estamos hablando. Tienes un puerto que se inaugura, ¿cuándo? En noviembre. En noviembre. Del 24. El próximo del noviembre. Dentro de un año vas a inaugurar el puente y todo lo que... Un puerto, perdón. Y todo lo que había que hacer alrededor de ese puerto, no lo hemos hecho. No lo hemos hecho. Ni siquiera sabemos, a ciencia cierta, todo lo que podríamos ganar con ese puerto. O sea, por ejemplo, uno de los temas que yo he escuchado a los chinos es el tren desde Chancay hasta el Atlántico. Así es. Para romperle la madre, como dicen, al Canal de Panamá. ¿Para qué te vas a ir hasta el Canal de Panamá si puedes sacar tus cosas por Chancay? Y los países que van a llegar ahí. O sea, imagínense. Chile va a depender, creo, del megapuerto. Estamos hablando de Brasil mismo. O sea, esto va a permitir también un ahorro a los empresarios en cuanto a lo que ellos exportan. Claro, los costos de traslado. Totalmente se aminoran, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que viene entonces? O sea, van a terminar de cerrar con esta consultora y van a plantear proyectos. Pero el problema es que ahí empiezan las limitaciones. Si esto tiene que ir al Congreso, tiene que pasar por el gobierno, ¿no? Estamos nosotros ya, justamente, debemos reunirnos esta semana que viene, la creación de esta comisión multisectorial. Acá tiene que intervenir el gobierno definitivamente. Y todas las áreas, creo que transporte, agricultura, vivienda, salud, educación. Creo que todos los ministerios tienen que intervenir. Porque este es un proyecto grande y que va a traer desarrollo no solamente... Pero que entre, Rosita, los técnicos. Totalmente. No gente nombrada porque es de este partido, es del otro, porque yo lo puse, que no sé qué, que va a votar por mí en el Congreso. No, sino gente que sepa. Este es el futuro del país, Nicolás. Esto va a traer desarrollo a todo el país. Entonces, yo creo que acá tiene que haber una intervención con una decisión, lógicamente, no solamente de articular, sino de ejecutar los proyectos. No quiero terminar esta entrevista, Rosa, sin hablar del tema del fenómeno del niño. Estamos atrasados en las obras. Ustedes mismas están en la región teniendo dificultades con eso. Mira, a nivel de la región, a mí lo que sí me preocupa es que no hayan tomado en cuenta la situación de la región. Nicolás, fue la única región que tuvo 10 fallecidos en la emergencia pasada. De los 128 distritos, en emergencia, 121. Pero definitivamente, para mí ha sido una preocupación que inicialmente el ANA no haya considerado los puntos críticos donde iba a intervenir. Pero muy aparte de ello, nosotros hicimos nuestras fichas, los expedientillos, y por decisión, sí, eso hay que decirlo de parte del gobierno, de la presidenta, estamos en este momento como región interviniendo. Interviniendo, ¿qué cosa? 103 puntos críticos de descolmatación. Pero acá tiene que haber la visión y lo que tú dices, los funcionarios, los profesionales, tienen que ser de campo, tienen que conocer. ¿Cómo es posible que te limpien la parte baja cuando los huaycos vienen de arriba? Los huaycos vienen de la sierra. Ellos traen el desastre de la sierra. Si no descolmatamos arriba, el desastre va a ser. No tiene sentido lo que hagas abajo. No tiene sentido. Ahora, ¿por qué ustedes aparecen en el registro como que han gastado hasta ahora solo el 20% de los presupuestos asignados? No, eso definitivamente es falta actualizar. Nosotros tenemos todo comprometido prácticamente. En este mes estamos cerrando ya todo el año. Lógicamente también hemos tenido un pequeño problema el iniciar de que los proyectos que nos asignaron, que nos dieron para nuestro PIA, estaban en simple idea. Entonces, ¿qué hay que hacer la idea? Hay que transformarlo en un perfil. Pero todo es muy complicado. Totalmente. Nosotros hemos hablado acá con la gente del Colegio de Ingenieros y el Colegio de Arquitectos que dicen que todo podría ser mucho más simple, o sea, mucho más rápido, sobre todo considerando que estás en una emergencia. Totalmente. No, pero acá hay que cumplir todo el procedimiento. O sea, acá no es que peor aún en emergencia, está mucho más controlado. Ahora la Contraloría está interviniendo fuertemente en ello. Ahora, la idea es que la intervención de la Contraloría no detenga los procesos sino ayude más bien a apurarlos, ¿no? Y parte de la preocupación no solo sea la calidad del gasto sino la eficiencia, ¿no? O sea, que las cosas se hagan rápido. Totalmente. Porque estamos contra el reloj. Ahora, así como está la región Lima, ¿qué va a pasar si empieza como se teme en las próximas semanas el fenómeno del niño? Nosotros ya, a nivel previsión, hemos comprado maquinarias pesadas, 37 maquinarias, las cuales con las que tenemos que hemos estado reparando, vamos a ponerlo en puntos estratégicos. Y que no nos pase lo que ya nos pasó, ¿no? En la emergencia nos faltaba maquinaria. Nicolás, teníamos 121 distritos, todos los alcaldes, encima nuestro, pidiéndonos maquinarias. ¡Exitosa! Hemos pedido al gobierno central y el gobierno tampoco tiene la capacidad de maquinarias. Entonces, ¿qué nos ha quedado? Comprar máquinas. Estamos en un tema de trabajo articulado con todo lo que es Indesi, Cenami, Cenapred. Estamos trabajando lo que es capacitación a las personas que nos van a intervenir en el momento de emergencia, capacitando a las autoridades. Pero como tú dices, como no se ha hecho lo que había que hacer arriba, no vas a poder evitar que se venga... Si vienen las lluvias al nivel que se temen, podrían venir, va a ser desastroso otra vez, ¿no? Tratemos de mitigar todo lo que podamos. En este momento, por ejemplo, estamos rehabilitando carreteras, haciendo mantenimiento, limpieza, que es lo que nos compete como gobierno regional, especialmente en las vías departamentales, pero también en las vías locales a través de convenios con los alcaldes. Es que tenemos que articularnos, no nos queda otra. Ahora, además se han acumulado los problemas, ¿no? El fenómeno del niño ha tenido no solamente el desastre desde el punto de vista de la infraestructura, sino el daño económico. Los agricultores están quebrados o al borde de la quiebra. Y no hay reactivación para ellos, que es lo que más me preocupa, ¿no? Eso, lamentablemente, no llega a esta agricultura familiar. La gente vive de lo que produce en la tierra. ¿Y de quién depende que haya recursos para la gente? Agricultura. El ministro de Agricultura tiene que tener un buen presupuesto, que hoy no lo tiene. Yo he hablado en varias oportunidades con la misma ministra. La ministra tiene toda la voluntad, pero me dice, no hay dinero, no hay plata. Vamos a vivienda, vamos a trabajar. Es lamentable. Educación, mira el presupuesto que tiene Nicolás, salud, es realmente... Y un tema último, el de seguridad. O sea, ¿cómo van a enfrentar? Tú misma has hablado que uno de los grandes problemas que tienen ahora en la región es la inseguridad, que está tremendo, ¿no? Totalmente. Bueno, nosotros por nuestra parte, como región, hemos comprado, por ejemplo, 23 patrulleros, ¿no? Pero gracias a que hay un convenio con el Ministerio del Interior, porque todo eso está amarrado. O sea, yo no puedo comprar porque yo quiero. Tiene que autorizarme el Ministerio del Interior. Entonces, ya tenemos ese convenio, ya este año debemos estar entregando estos patrulleros, pero nos falta mucho más. Yo no sé qué pasa en el Ministerio del Interior. Deben comprar patrulleros y poder implementar las comisarías, que es un desastre. Tú escucharas a los comisarios preocupados. No tienen dinero para arreglar sus vehículos. En fin, menos tienen lo que es, le dan nuevas unidades. Hay mucho que hacer. En ese aspecto estamos nosotros trabajando de manera articulada con el Ministerio. Estamos comprando estos equipos. A la vez también estamos trabajando el retorno de lo que es la región policial. Nos han incrementado 150 policías a la región, pero pedimos 400 como mínimo. Tenemos un compromiso que a fin de año nos van a dar los 250 policías adicionales. La gente nos escribe diciendo que faltan horas acá. Yo lo que no entiendo, o sea, en relación a la prevención del fenómeno del niño, ¿cuántos organismos están interviniendo? O sea, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Vivienda, Transportes, o sea, Provías, la reconstrucción con cambios, los propios gobiernos regionales, locales, hay seis, siete instituciones. Y que se cruzan, a un lado está una organismo, al otro lado del río está el otro. Y nos han puesto a nosotros al Ministro de Justicia, él es el que coordina con la región Lima. Pero muy aparte de todo, esperemos que en la emergencia realmente nos apoyen. Eso es lo que esperamos. Porque ahorita sí estamos haciendo coordinaciones, el Ministro está viajando al norte, al sur, estamos capacitando. Sí estamos haciendo un trabajo previo, pero acá viene el problema en el momento de los hechos. Créame, Nicolás, cuando hubo la emergencia, estábamos solos. Necesitamos helicópteros y agradezco al Ministro que nos dio un helicóptero para evacuar a la gente. No hay puentes en la región. Tenemos falta de carreteras, falta de puentes, falta de apoyo a los agricultores. Esperemos realmente que esta proyección del megapuerto nos ayude a todas las autoridades, de todos los niveles, a hacer todo un raciocinio que hace reflexionar cuánto hemos invertido en lo que hoy va a dar al país, yo creo que un gran desarrollo como es el megapuerto. Rosa, muchas gracias por estar con nosotros. Sinceramente, yo hace tiempo estoy tratando de que hagamos todos de donde estamos un esfuerzo por cambiar la agenda nacional, de salirnos, como yo digo, del fango, en el que nos estamos revolcando sin ocuparnos de los problemas reales y sobre todo, no solo de la solución a los problemas, sino de aprovechar las extraordinarias posibilidades que tenemos como país. No podemos seguir donde estamos. Y por eso yo creo que es tan importante hablar del puerto de Chancay, porque es una de las razones para tener esperanza de que las cosas en el Perú pueden ser diferentes. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, muy amable.